De luto el cantante Jordano es que asesinaron a tiros a su hermano el cantautor venezolano Evio Di Marzo. El músico fue interceptado por un grupo de maleantes en Caracas, Venezuela y al resistirse al robo lo mataron a tiros. Así lo confirmó la policía de dicho país a varios medios y explicaron que según testigos Di Marzo se había resistido al robo y sin piedad. Los ladrones le dispararon varios tiros. Las primeras investigaciones arrojaron que el cantautor no quiso darles su automóvil y allí sucedió la desgracia. Aunque el cantautor fue trasladado al hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, no pudieron salvarlo. Jordano desde Nueva York compartió en su cuenta de Instagram una triste y sentida despedida para su hermano que dice lo siguiente, me permito llorar puertas adentro es mi derecho. Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices asesinan a mi hermano. Mi hermano menor se vuelve estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable. Me pasa a mí, le pasa a usted, a un vecino, a un conocido, le pasa a un país, expresó.